No me llevas tantas ganas, tengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ah, te llamo, me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti No hay pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente